Música Nos ayuda muchísimo, imagínate un poco cuando nosotros acá no teníamos camino, hay personas enfermas, no podíamos sacarle, socorrerle, eso la gente moría por el camino. Música Vivo acá en São Gustavo ya há 40 años, y acá ya há 40 años de polvo y ahora pasamos nuestro polvo, ya no tenemos más polvo y tenemos una hermosa fruta. Música Realmente agradecerle al gobierno nacional, principalmente al Ministerio de Obras Públicas, muy contentos estamos, la realidad, un antes y un después de nuestra luta. Música Música